Empezó atacando a la gente del medio cuando empezó con Susana y con Marcelo Tinelli y fue con el punto a pie inicial. Después a Mirta Legrán le dijo fascista, inculta, una barbaridad. Y terminó... ¿Cuál es la dos? Sigue fiel a... ¿Eh? La dos. No, 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 sí. Que él le dijo esas barbaridades a Mirta. Y después siguió fiel a su estilo, con Nicol Demos, cuando dice mentirosa. Porque no se ocupa de las cosas de verdad del gobierno, ¿entendés? No, hoy a Aníbal Fernández se le trae a pegar un tiro en los huevos. Está para el cachetazo. Les digo, está él para pelearse con Cobo, con Denarvay, con Macri, con Sanz, con Lirita Carré, y se termina peleando con Nicol Lehmann, con Amalia Granato, y ahora con Di Rinaldi. En este momento se están volando los huevos. Están los dos pegando contra Balcarce. Cuando vos abrís la puerta, vas a los medios y te gusta divertirte y reírte, van a catear la crítica. Van a aparecer la foto en tu casamiento. Que aparezca y la muestre él. Seguramente se va por una remera él. No, está... Bueno, ayer estuvo, después vamos a hablar del tema Granata, pero hay otro tema, que es Nicol Neumann. Él no abandona la causa donde él dice, no le creo a Nicol Neumann. Sí, la verdad que eso a mí me llama poderosamente la atención. Digo, ¿por qué? Porque alguien, un funcionario con el poder y con el acceso que tiene a los medios y a las fuentes, como Aníbal Fernández, a mí, justamente por eso fue lo que generó la discusión con Daniel aquel día que se generó aquella polémica. No se hubiera dado idea. Me parece que un error cometido por Aníbal, así tan, digamos, burdo. Burdo. Burdo, si vos vos decís que tiene que haber algo atrás. Para mí, para mí, él debe tener acceso a algo, porque no se puede haber mandado... No, perdóname. En la nota que le hicieron ustedes dos, dijo que no había tenido nada. Bueno, o tiene acceso para que... Él por defender, escúchame, él por defender a quien representa, dice cualquier cosa. Él como funcionario, no puede decir que tiene acceso a eso, porque es todo el judicial. O tiene acceso, o tiene un interés especial. O tiene acceso, o tiene... Viste cuando yo defiendo algo, lo puede tener. ¿Y sin fundamento? Bueno, él hace lo mismo. No, debe estar... Aníbal Fernández en este momento se le está pegando un tiro. Igual es tu gárbar a la granata, te digo, porque hay que bancárselo a alguien de frente y que le digas de todo. Claro. Ahora vamos a entrar al tema granata, pero habló de sí, hablando de Nicol Neumann, mire. ¿Cómo tomó usted la polémica que se armó en torno a las declaraciones que hizo sobre Nicol Neumann? Un tema terminado para mí. Yo tenía la obligación, porque mucha gente de Quirme me lo decía, ¿cómo dejan que pase esto? ¿Cómo dejan que pase esto? Me lo dijeron tantas veces, bueno, busquemos las declaraciones. Cuando ve las declaraciones, ninguna cosa se parece a la otra. Y los dichos no condicen ni siquiera con la situación física en la cual se produce. Entonces uno tiene la obligación de decirlo, por lo menos. No está mintiendo. Y que siga la investigación, nada más. No tengo ningún interés ni perjudicar a la señora, ni a su marido que es futbolista, ni a su representante, ni a nadie. Digo, ahí donde están las cosas como se cuentan, es mentira. Entonces, inclusive hasta entre el testigo que llevan, sitúa la situación a ocho cuadras de distancia. Entre donde dicen que sucedió y donde dice el testigo que sucedió. Y el testigo dice, en su declaración por escrito, mientras que ellos hablan de que el problema se produce en la ventanilla del acompañante, el testigo dice que lo vio que se produce en la ventanilla del chofer y que se traba en lucha con el chofer. Una locura. Bueno, eso se observa que es una mentira y yo lo tengo que decir porque la gente misma en Quirme dice que es mentira. Sin embargo, el día después de las declaraciones que hizo usted, Nicole fue a reconocer el lugar, hicieron... Sí, pero las declaraciones de los tres que estaban adentro no coinciden. Y las declaraciones del testigo, menos todavía, con lo cual es más clarito imposible. ¿Y cómo se sigue eso? No, no, lo sigue la justicia. Lo sigue la justicia. Si ella tendrá razón, le darán la razón. Y si no tiene razón, se metió en un lío. Si tiene razón, ¿usted le pediría disculpas? ¿Le gustaría...? No hay disculpas a nadie porque lo que estoy diciendo es lo que veo. Vi tres, cuatro declaraciones que no coinciden ninguna con la otra. Entonces, sobre las declaraciones, no coinciden. Nadie dice nada parecido a lo que realmente sucedió. Inclusive hablan de que dispararon un arma prácticamente con la ventanilla cerrada, con tres personas adentro, estarían los tres sordos. Y si nadie comentó ni siquiera una situación de esa característica, quien ha disparado arma sabe de lo que estoy hablando. Y un arma muy grande. El cambio es que hizo el disparo hacia afuera, desde la ventanilla del conductor. Hacia afuera. Y vos tenés tu auto, presentate en tu auto, tenés la palanca de cambio acá, la otra butaca, la ventanilla, y decime si con un brazo vos llegás a hacer eso. Imposible. Un diálogo entre quien los quiere robar, eso. Desgraciadamente, ojalá fuera todo así y se resolviera así, porque muchas veces cuando por estos robos ni se alcanza a robar, y a veces ultiman a una persona por una situación de esta característica. Pero está, terminado, un tema terminado. ¿Cómo se nota que Aníbal nunca acomodó el espejito del otro lado? No, la he hecho para confundir. Tiene quien le acomode el espejo. Tiene quien le acomode el espejo. Y te digo una cosa, lo que dijo María Granada... Ahí arranca Rinaldi. Rinaldi versus Aníbal Fomero. Ah, no, no. Lo dijo María Granada, tiene razón. Dice que ella sintió miedo y las ganas que tenía era de volver a su casa y agarrar a su chica. Y con Marcela nos pasó lo mismo. ¿Cuándo te agarró miedo? El día que lo criticamos con Marcela, a los dos nos dio cagazo. ¿Pero de qué cagazo? Y bueno, sabés que te puede pasar. Chico, chico, gracias a... Ahora, podés estar a favor o en contra. Pero estos no son los milicos, no jodamos, chico. Pero te da un cagazo, no sabés qué te van a hacer, ¿viste? Chico, no, 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 tampoco tenemos ese mensaje de miedo.